Ese es el bañablico Uy, que hermoso, miren la espalda No me llames, ahora los dos están ahí, no me llames Yo también, yo me llames Está para ir a dudar esa especie Pero yo sí No es el bachillabreo, no, no No parece mucha llabra Por lo que están juntos también Sí Son más árboles Esa me me gustan Habían unas historias vendidas de ese árbol No es la fecha No es la fecha Por lo que va allá Si, se me lo que quede aquí Es el bañablico Vamos a ver Voy a ver Ahí abre Ahí me está mismo Es el pichón Es el pichón es Harris no puede tomar más es Harris es persona que son ustedes los los usuarios esos son los guanos muchas van a decir venir a los los pajareos que les gusten si bien o no se lo dice si demasiado demasiado imagina este no 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 siempre escucho como es que le vimos volando que era esto pero no tengo fotos para mandarle al experto no 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 yo digo que son más parecidos a esos pero no se no 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 no